Bueno chicos, muy buenas tardes. Nuevamente para un nuevo teórico, les doy la bienvenida a todos los que puedan participar y aliento a la participación, a que puedan visualizar y a la realización de los mapas conceptuales de cada una de estas clases teóricas que con la cátedra estamos acercándoles para poder tener una interrelación entre todos y una muy buena cohesión en el aprendizaje de la materia. Nosotros vimos hace un poquito lo que fue un teórico de lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Este teórico se trata de lo que es la época de la modernidad y su transición hacia lo que va a ser la posmodernidad. Para hablar de la modernidad, sí o sí tengo que entender primero el contexto previo, que era lo que habíamos hablado en el teórico pasado. O sea, ese momento medieval, esa cultura medieval a donde el hombre prácticamente estaba sumido a solamente la cuestión religiosa, a una institución muy poderosa, muy fuerte, que dominaba durante todo el medioevo. Pero ese hombre con todo su pensamiento religioso comienza un proceso de cambio a partir de varios acontecimientos que se van dando en la cosmovisión del mundo. Una de las cosas importantes que sucede para Occidente, por supuesto, fue en este siglo XV, para adentrarnos ya en el siglo, fue lo que aconteció con el descubrimiento de América. El lanzarse de Occidente, este señor, este muchacho Cristóbal Colón, con toda su gente, en busca de un lugar y de encontrar este otro lugar, este otro territorio, significó el encontrar también nuevas culturas, nuevas sociedades, nuevas formas de vida, a la que ellos no estaban acostumbrados. Tenemos que comprender que ellos tenían en ese siglo una cultura, por supuesto, occidental, una cultura europea muy propia, pero se encuentran con nuevas maneras de vivir, de vestir, de sentir, nuevos colores también en los rostros de la gente. Fue un cambio rotundo, fue un golpe bastante importante para ellos y descubrir todas las riquezas que significaba, obviamente, en este nuevo territorio que habían descubierto en ese siglo XV. Por eso ese siglo XV es como adentrarnos, digamos, a un despertar, le podremos empezar a llamar así, de lo que va a ser Occidente para lo que va a venir en estos cuatro siglos venideros de modernidad. O sea, si vamos a hablar acá, como dice el título, entre el siglo XV y XVI, siempre vamos a relacionar más o menos uno o dos siglos para que podamos ser amplios, porque nunca se puede llegar a decidir que las cosas se han desarrollado solo en un siglo y no en otro. Siempre son transiciones que van de un siglo a otro. Estos procesos de cambio, entonces, entre el pensamiento anterior y el nuevo pensamiento situado en el hombre, es antropocéntrico, porque el hombre se la cree, el hombre se da cuenta que puede, el hombre ha descubierto nuevas tierras. O sea, no es menor esta situación de por qué pasamos de lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Tenemos que imaginarnos, me tiempo con estos videos cortos para hablar esto, lo que debe haber significado el regreso de Colón y haber comentado y traído las pruebas de lo que habían encontrado. Fue un despertar a lo que va a ser el capitalismo. Hay una pérdida de poder de las instituciones religiosas gradual, no es que esto es de golpe. En este siglo comienza a verse la pérdida de poder de las instituciones religiosas por todo este nuevo descubrimiento donde el hombre se da cuenta que puede, que puede lanzarse y puede hacer cosas. Es gradual, pero es lo que va advirtiendo. La secularización también fue muy importante porque el poder entero que tenía la iglesia, se genera ese cambio de funciones y de límites entre lo que iba a ser todo el poder que tenía la iglesia, en la organización social, política, es también un cambio gradual y el surgimiento, como les digo, de nuevo pensamiento, donde despertar es como un proceso en que el hombre va despertando. Entonces este siglo XV le podemos llamarse despertar, es como un nuevo renacer, ¿sí? Donde van a surgir determinadas cosas que son consecuencias de lo que el hombre ha hecho por descubrir nuevas tierras o por descubrir lanzarse a los mares y empezar a... Si bien se entiende que fue una casualidad toparse con nuestro continente, pero el hecho de lo que consiguieron cuando descubren América, las consecuencias que llegaron después de eso fueron muy importantes para Occidente en toda la evolución, en el pensamiento, en la ciencia, en todo. Ya lo vamos a ir viendo gradualmente, ¿no? Entonces este hombre, este muchacho llega, lo descubre en el 1492, finales del siglo XV, y esto es despertar, como se diría, al capitalismo. Porque a partir de ahora, evolucionando la navegación, la ciencia, el hombre puede largarse con mayor seguridad en los mares también, sabiendo que llega de un lugar a otro porque empieza a evolucionar también todos los avances científicos para la navegación, ¿no? O sea, eso es lógico. Si de repente ha pasado algo que antes no pasaba, bueno, me parece que el hombre, si se va despertando, también va evolucionando en todos los sistemas para mediciones de distancias, brújulas y todo lo que había en ese momento para lanzarse a los mares, ¿sí? La ciencia empieza a cobrar un rol muy importante, entonces. Entonces, vamos a ver, el renacimiento este, este siglo, se funda en dos pilares importantes. Ellos dicen, bueno, tenemos que tener un eje, porque hay que refundar, hay que organizar esta sociedad. Y se va a fundar en dos pilares importantes, esa va a ser la visión que van a tener, que es el humanismo y el clasicismo. O sea, se centra todo de a poco, gradualmente, procesalmente, de una mirada, como digo, que era todo en función de la iglesia, la religión, la institución religiosa, gradualmente se va empezando a pensar, miren la placa, en lo que es el nuevo humanismo, ¿no? Entonces, esos pilares del clasicismo se van a fundar, obviamente, en los principios griegos y romanos, que donde era la serenidad, la unidad, la sobriedad, la armonía, siempre al estudio de la secundaria, los cuerpos armónicos de las figuras griegas, los pilares, las características de las estructuras de sus construcciones arquitectónicas. ¿Y dónde se da esto? Se da sobre todo en Florencia, Roma y Venecia, en Italia, obviamente, y comienza un movimiento intelectual filosófico muy importante y cultural para toda Europa con este Renacimiento. Entonces, no es menor. En cuanto a la religión, por ejemplo, vamos diciendo, sí, él se afianza al cristianismo, obviamente, el cristianismo cobra fuerza, cobra mucha más importancia a través ya de este siglo, y bueno, eso sería en cuanto a la religión. Pero la pérdida de la curia, digamos, en cuanto a la cuestión política, social, de dominar todo lo que manejaba, comienza gradualmente a perderse, ¿sí? En cuanto a la arquitectura, acá podemos ver rápidamente, lo verán en Historia, pero para que se vean los modelos grecos romanos, que cómo armaban las estructuras de edilicias, con qué tipo de pilares, con qué tipo de características, se veía, por supuesto, el énfasis, el anhelo en buscar siempre el orden, el orden, como tienen en algún teórico de Ricardo Gildesa, la estructura de ese partenón orgánicamente, no orgánicamente, con su organización de distribución de las columnas, el tímpano superior, la manera, digamos, como ese eje de simetría, como es esta imagen, existía en la arquitectura griega. Entonces, de la misma manera, la trasladan a este refundar, digamos, en este siglo. El antropocentrismo, lo estábamos diciendo, una mirada vuelve la mirada al ser humano, miren lo que es esto, o sea, obviamente, ¿saben qué? Pero bueno, quiero decirles que el hombre analiza todas las medidas y referencia al universo. El hombre es el objeto central de la manifestación artística. Lo vamos a empezar a ver, por ejemplo, ahora en los cuadros, en las pinturas, cómo miremos la relación del hombre con la naturaleza. Siempre está presente la naturaleza y la figura humana, ¿verdad? El objeto central de la manifestación artística es el hombre. Y de la inspiración en la naturaleza, a las formas propias de la naturaleza. La tendencia y aproximación hacia lo que es la perfección, la estética clásica, ¿sí? Aparece en este siglo algo muy importante y que ustedes van a ver mucho en una de las materias, por supuesto, en arquitectura, se ve necesariamente por la necesidad de tener que representar la realidad que nos rodea. El barrio, la cuadra, la casa, y es la perspectiva. Este concepto de la perspectiva también fue un gran cambio de paradigma para lo que es la representación del espacio. Esta imagen nos muestra cómo a este gran vacío central lo rodean estos edificios, pero está mucho más armónicamente, espacialmente, digamos, reflejado gracias a la perspectiva. O sea, se descubre una nueva manera de comprender el espacio, no solamente de representarnos, sino de comprenderlo. Entonces, es un nuevo conocimiento y un cambio importante del paradigma espacial, ¿sí? El edificio ya no domina al individuo como en el medio evo. No es el edificio lo importante del individuo chiquitito, no. Ahora todo se hace empezando a pensar en el hombre y el hombre es lo más importante en todo este momento, ¿no? Comienza fuertemente esa ruptura con el espacio medieval, ¿sí? Acá se pasa entonces de una arquitectura a la medida de Dios a una arquitectura a la medida del hombre. Todo esto en cuanto a lo que representó también la perspectiva, ¿no? Podemos distinguir entonces dos cosas importantes en este repaso desde lo anterior que tuvimos de la Edad Media, de lo llegado de lo teocéntrico a lo antropocéntrico, y retomando ahora este concepto de la modernidad, que es, podemos distinguir estas dos cosas, que en el medio evo existía una verdad, y en la modernidad existía búsqueda de respuestas. El hombre ya se lanza, se da cuenta que puede, comienza a darse cuenta que puede, es un inicio, ¿sí? El hombre en el medio evo estaba en un estado de interpretado, ¿por qué decíamos eso? Porque estaba todo ya, todo ya dado, estaba todo dado por la religión. Los textos evangélicos, una única verdad, este era un mundo, pero el verdadero mundo iba a ser otro, había que estar muy bien acá, bien con Dios, estar bueno, ser sumiso, etcétera, etcétera, para luego ir al futuro nuevo mundo. En cambio, en la modernidad comienza a surgir el concepto del hombre como sujeto, entonces la subjetividad, y a partir de ahora el concepto de subjetividad se comienza a instalar, y no podemos no darnos cuenta cuando, por ejemplo, repasando lo que habíamos visto la vez pasada también, vimos como Copérnico, en el siglo XV y XVI, hasta mediados del XVI, se da cuenta él de que la Tierra, confrontando la teoría aristotélica de que se acuerdan de que el Sol era como un planeta más y la Tierra, el planeta Tierra estaba en el centro del sistema solar y del universo. Esa era la creencia fuerte que existía, que éramos el centro de todo. Dios, si nos había elegido y nos había creado, no había otra manera de que el hombre sea el centro de toda la creación, ¿sí? Bueno, este Copérnico aparece diciendo, señores, creo que está equivocada esa teoría, y él comienza a desarrollar la teoría heliocéntrica, no llega él a ser el que la comprueba. Pero sí, Galileo Galilei, entre el siglo XVI y siglo XVII, mediados del XVII, cien años más tarde, digamos así, entre un rango y el otro, comprueba la teoría heliocéntrica de Copérnico. Miren qué importante, estamos metiéndonos en el siglo XVI y XVII, entonces ya vamos a evoluciones científicas, a cosas importantes que han ido sucediendo ya en este siglo. Imaginémonos, descubren América, vuelven de América con un montón de información, comienza el hombre a despertarse, se desprende de lo que era, de esa estructura tan fuerte y poderosa de lo que era la religión, y dice, che, podemos hacer algo más, ¿por qué no empezamos a pensar? Y esta gente no estaba en su casa, digamos, tirado, mirando televisión, no había, pero, digamos, esta gente no estaba, también, no sé, esta gente decía, a las cosas están hechas y hay que pensarlas, por eso hablo de la subjetividad, el hombre en tanto sujeto, ¿no? Entonces, Galileo se convierte en un gran símbolo, pero él no podía decir lo que había descubierto, ¿por qué? Porque si lo decían, lo mataban, entonces él, siendo ya muy mayor, no puede con su genio y dice, voy a decir la verdad, y bueno, fue condenado a reclusión perpetua, por supuesto, porque eso era atacar contra un concepto religioso de que era decir, señores, si Dios nos hizo lo más importante, somos la tierra, no, dijo él, la tierra es un planeta más y es el sol el que está en el centro. Miren lo que significan los cambios de paradigmas, porque permanentemente en la carrera estamos hablando de cambio de paradigmas y con las otras materias también. ¿Qué es entonces la modernidad si no va a ser una cultura profunda, una cultura libresca, una cultura diferente, porque el hombre ya se lanza en descubrir, se lanza en conocer? Esto es lo que vamos a retomar en el próximo video para adentrarnos a qué rol tuvo todo este tema de los libros, de la imprenta, la enciclopedia y lo que se viene ahora sí a los 17-18. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!